Hola, soy Miguel Torruco para SDP Noticias. La política exterior mexicana se basó durante la mayor parte del siglo XX en lo que se conoció como la Doctrina Estrada. Esta doctrina se basaba en dos principios fundamentales. Uno es la no intervención frente a los asuntos internos de otros países y el segundo la libre autodeterminación de los pueblos. Con esta posición, la diplomacia mexicana obtuvo un gran prestigio a nivel internacional. Sin embargo, este prestigio se vio manchado por casos tan bochornosos y torpes como el famoso cómics y te vas del expresidente Vicente Fox a Fidel Castro. Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador tiene una franca admiración por el expresidente Benito Juárez. Y uno de los principios juaristas más emblemáticos dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por esta razón, no nos debemos de sorprender que la Cancillería mexicana se haya negado a respaldar la declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela. Esta declaración promovida por Washington tenía como objetivo no reconocer la legitimidad obtenida en las urnas por Nicolás Maduro. El Grupo de Lima acusa al gobierno de Nicolás Maduro de haber ganado las elecciones a través de un gigantesco fraude electoral. Es decir, están acusando a Nicolás Maduro de no ser un presidente legítimo. Es muy difícil para México condenar a otro país por tener elecciones turbias cuando hasta hace poco tiempo eso era un vicio común entre nuestra joven democracia. ¿Se pueden imaginar que en el año 2006 los distintos gobiernos de América Latina se hubieran negado a reconocer la legitimidad del expresidente Felipe Calderón? ¿Qué hubiera significado para México y sus lazos con sus países hermanos? La política exterior de un país debe estar libre de ideologías. De lo contrario se ocurre el riesgo de fracturar al mundo como en los tiempos de la Guerra Fría. Por supuesto hay que aclarar que el no firmar la declaración de Lima no implica de ninguna forma ni circunstancia que se avale o se respalde lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin embargo la declaración del Grupo de Lima es en la práctica un primer intento de Washington para intervenir de forma activa en los asuntos internos de ese país. Quizás sea necesario revisar los libros de historia y recordar que las intervenciones de los Estados Unidos no siempre han sido positivas. Por esta razón es bastante sensata y razonable la posición asumida por el presidente López Obrador y la Cancillería Mexicana. Soy Miguel Torruco y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Muchas gracias.